Hola, nosotros somos Elfinger y esto es Decibeles en Tiempo Real. La banda nace en 1998, nos reunimos Rafael que es el baterista ahora, el guitarrista que teníamos antes que era Julián y yo, con ganas de mezclar el rock con el rap, que en ese tiempo se escuchaba y apenas estaban haciendo y lo hacía una banda que se llamaba Ray Shaggy de Machín. Siempre como la filosofía del grupo, además de que las letras sean sociales, sociales, tener un punto de vista con respecto a lo que pasa en el país y lo que pasa en la sociedad. Puede sonar a cliché, pero bacano que esto que nosotros hacemos ayude para que se reflexionen ciertas cosas. Lo más meritorio que ha tenido Elfinger en su historia fue la nominación que tuvimos a los Premios Shock 2007. La Lady es una de las canciones más pesadas que tiene el grupo. Y logramos meterla en una emisora y logró que se metiera y luego se metió en otra y se metió en otra y terminó siendo una canción que en el MV Rock, 15 mil personas cantándola. Y está catalogada, según por ahí vimos en una lista a nivel de Colombia, como en la historia del rock de Colombia, como la número 15. Nosotros somos Elfinger y enviamos un saludo a nuestros amigos de Tiempo Real. En la buena. Hola, ¿qué tal mi gente de Cali? Soy Ronnie. Es Can Rey. Mi nombre es Joan. Y yo soy Loafer. Y somos la agrupación de Bachata número uno en Colombia. ¡770! Y los invitamos a que se queden aquí en El Mejor, de Cibeles, en Tiempo Real. Nunca fue tan fácil expresar mis sentimientos. Pues siempre tomo tiempo pronunciar solo un que quiero. Y si aún sudan mis manos, significa que te amo. Y si lloro cuando hablo, significa que te extraño. 770 nace en el año 2007. Hemos convocado a los mejores talentos de Cali para conformar un proyecto de Bachata que representara nuestro país y nuestra ciudad a nivel internacional. Agradezco a Dios las horas que me traen tu recuerdo. El código de barra de los productos netamente nacionales empieza en 770. De allí nace 770. Somos un producto 100% colombiano. Y eso es lo que queremos que el mundo sea. Decidimos hacer este género porque era el género con el que presentamos mayor afinidad. Entonces decidimos incursionar en este género también debido a la falta de intérpretes del mismo. El que tiene más edad en el grupo tiene 22 años. Los demás vienen de 21, vienen de 2018. La verdad hemos tenido la oportunidad de compartir esta anima con artistas de Italia Internacional. Aventura, Juan Luis Guerra, Don Omar. De Cali. Entre otros. Hemos estado con Juan de Cali, también con Yuri Buenaventura. La que tal? Somos 770. Y le mandamos un saludo a toda mi gente linda de tiempo real. A Sin Nombre Solo caracteriza su fuerza en el escenario. Un contacto con el público directo que contagiamos a la gente con los temas, con la puesta en escena. Ya que ella quiere provocarme, con su menear de cintura. La suyanza vecina nos ha acompañado por mucho tiempo. Ese es el tema como que la gente conoce, identifica y se lo goza. Ay yo te juro que no aguanto más, más, más. Me le voy a tirar, me le voy a tirar, que me le voy a tirar, me le voy a tirar. Hemos participado en el Mono Núñez en varias ocasiones. Cerrando en la plaza central, también con un público gigante. Obviamente el festival Petronio Álvarez, obteniendo un segundo lugar en el 2002. Y un primer lugar ahora en el 2009. Una locura hermano, una locura. Nosotros nos sentimos todavía que no nos la creemos. Es una banda que se concibe con nuestras raíces, con nuestra esencia. Y eso que mostramos era lo que veníamos nosotros trabajando desde hace rato. Eso fue lo que sé. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Hola, nosotros somos Sin Nombre Son y le mandamos un saludo a nuestros amigos de Tiempo Real. Chao. ¿Qué tal amigos? Yo soy John Borondo y estoy aquí en Tiempo Real. Estudié en la Universidad del Valle. Estudié música, canto lírico. Allí ya llevo 11 años como solista de la ópera de la Universidad del Valle. Siempre he hablado que es como una pedalera de efectos de guitarra eléctrica. Entonces yo simplemente digo rock, ópero. Entonces vamos cambiando como los conceptos y vamos cambiando, pero no he llegado a un punto de fusionarlos. Lo más cercano que he hecho ha sido un tributo a Queen que hice hace año y medio aquí en la ciudad de Cali. Tuvo un éxito total. La respuesta de la gente con John Borondo siempre es como sorpresa inicialmente. De como que este manqué con esa pluma y se mueve así y se viste así y colores y luego empiezo a cantar y luego tengo unos excelentes músicos. Tengo, estoy haciendo la banda sonora de una película que tendrá un lanzamiento a nivel nacional en las salas de cine. Nadie sabe para quién trabaja. Y para julio tengo la invitación a la ópera de Filadelfia a cantar el personaje de Escamillo de la ópera Carmen. Entonces creo que me voy unos tres meses a hacer una temporada todo septiembre.